Hoy vamos a ver la evolución de cuatro pacientes con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética. Sé que muchos queríais que volviera a retomar esta sección, pero sentía que para hacerlo necesitaba aportar algo que no hubiera hecho en mis otros vídeos. Y créeme que este vídeo es muy pero que muy interesante, tanto por los resultados que obtuvieron los pacientes, algunos sencillamente increíbles como por los tratamientos que usaron y te diría casi más por los tratamientos que usaron. Créeme que no puedes perderte los últimos dos casos de este vídeo. En este primer caso veremos la evolución de un paciente que tenía una alopecia de grado 2 avanzando a un grado 3 en la escala de Norwood-Hamilton. Y este paciente usó un miligramo de finasterita oral al día y minoxidil al 5% dos veces al día durante un año. Sí, el tratamiento estándar en este caso, pero vas a alucinar con el resultado que obtuvo. Aquí tenemos las imágenes de antes de empezar el tratamiento. Y como vemos la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y las entradas. Y en esta imagen se puede apreciar como su alopecia estaba avanzando a un grado 3. Estas imágenes fueron tomadas en abril de 2022. Y aquí tenemos el estado de este paciente en junio de 2023. Sí, sobran las palabras. Este paciente ha cerrado todas las zonas afectadas por la alopecia en poco más de un año. Ya ha conseguido un resultado sencillamente brutal. Es que es prácticamente imposible pensar que este paciente haya tenido alopecia. Se ha quedado con una línea frontal prácticamente recta. Y es que cuando comparamos las imágenes del antes y el después, vemos como el cambio que ha pegado este paciente ha sido sencillamente brutal. Algo curioso que comenta este paciente es como no se había dado cuenta de lo mucho que había retrocedido su línea frontal hasta que comparó las imágenes del antes y el después. Y evidentemente está muy contento de haber puesto remedio a su pérdida de pelo. En este segundo caso veremos la evolución de un paciente que tras notar que estaba empezando a quedarse calvo y tener antecedentes familiares de alopecia, decidió empezar el tratamiento con minoxidil al 5%. Ese paciente que partía con una alopecia difusa usó minoxidil al 5% durante dos años y un miligramo de fiasteride oral al día durante el último año. Aquí podemos ver el estado del paciente hace dos años y vemos que aunque la alopecia de este paciente no estaba muy avanzada, se puede empezar a ver los primeros clareos por toda la cabeza. Y aquí tenemos las imágenes del paciente tras estos primeros dos años. Y vemos como el cambio que ha pegado ha sido sencillamente increíble. El grosor y la densidad que ha cogido su cabello ha sido brutal. Y cuando comparamos las imágenes del antes y el después es cuando nos damos cuenta de la pérdida de pelo que tenía este paciente antes de empezar el tratamiento. Y algo que quiero destacar en el caso de este paciente es el peinado que está usando en la actualidad y que podría causar pérdida de pelo derivado de una alopecia por tracción. Por lo que lo mejor que puede hacer esta persona es tratar de evitar este tipo de peinado, puesto que sabemos que las rastas es uno de los peinados que más contribuye a los casos de alopecia por tracción en el mundo. Si quieres saber más al respecto del tipo de peinados que pueden hacerte perder pelo, tienes que ver este vídeo de aquí. Y sí, ahora toca el turno de ver dos casos donde los pacientes se salieron del tratamiento estándar con finasteride y minoxidil para tratar su alopecia androgenética. Y es que este es el primer vídeo donde voy a analizar dos casos de pacientes que usaron RU58-841 para tratar su alopecia. Pero antes de ver estos casos vamos a ver brevemente qué es RU58-841 y por qué podría ser interesante su uso para tratar la alopecia androgenética. RU58-841 es un antiandrógeno no esteroideo que fue investigado y desarrollado por Prostacán, una empresa farmacéutica con sede en Escocia, por sus posibles aplicaciones terapéuticas para tratar condiciones causadas por andrógenos como hirsutismo, acné y alopecia androgenética. Prostacán realizó varios estudios clínicos de fase 1 y fase 2 donde se informó que RU58-841 al 5% aplicado dos veces al día tenía unos efectos similares a los de finasteride oral. No obstante no se realizaron más estudios clínicos y este fármaco nunca fue aprobado para tratar la alopecia androgenética. De ahí que seguramente no te suene el nombre de este compuesto y si te suena seguramente no lo has usado porque no se vende de forma comercial. RU58-841 se une a los receptores de andrógenos e inhibe los efectos de los andrógenos endógenos, es decir, los que produce nuestro propio cuerpo, como la testosterona y la DHT. Este antiandrógeno no esteroideo de primera generación compite selectivamente por los receptores de andrógenos, atenuando de forma eficaz la actividad de la testosterona y la DHT, generando de esta forma un efecto antiandrogénico general. Desde que en 1994 investigadores franceses desarrollaran este fármaco, se han realizado diferentes estudios analizando tanto la eficacia como la seguridad de RU58-841. En el estudio original de Batman de 1994, y sí, no es el Batman en el que estás pensando, se descubrió que mostraba una unión alta y extremadamente específica a los receptores de andrógenos en ratones y en humanos, en comparación con otros antiandrógenos no esteroideos, como la flutamida RU tenía una afinidad 30 veces mayor por los receptores de andrógenos. Es importante destacar que Batman y sus colegas investigadores encontraron que la actividad local de RU58-841 era significativa a una dosis extremadamente baja, pero se limitaba al sitio de aplicación. Esto significaba que los efectos antiandrogénicos de RU58-841 se limitaban al área donde se aplicaba. De hecho, los investigadores encontraron que RU58-841 no tenía efectos sistémicos, es decir, que no tenía efectos antiandrogénicos en los órganos sexuales ni tampoco en los niveles de testosterona en sangre. Cuatro años después, en 1998, investigadores americanos analizaron la eficacia de RU58-841 en macacos. Los resultados de este estudio determinaron que la aplicación tópica de este fármaco resultó en una mejora en la obesidad del cabello, en una mejora del grosor del cabello y en una mejora de la longitud del cabello en macacos con alopecia androgenética. Además, en este estudio no se encontraron efectos de carácter sistémico relacionados con el consumo de este fármaco, por lo que se determinó que RU58-841 podría ser una alternativa eficaz y segura para tratar problemas derivados de andrógenos, como hirsutismo, acné y alopecia androgenética. Otro estudio de 1997 realizó injertos de pelo de hombres con alopecia androgenética en ratones que fueron monitoreados durante seis meses. En este estudio, todos los ratones fueron administrados con 300 microgramos de testosterona propionato. Además, los ratones fueron divididos de forma aleatoria en dos grupos. A uno de ellos se les administró una loción tópica de RU58-841 al 1% y a otro grupo una loción de etanol. Los investigadores del estudio concluyeron que RU58-841 conlleva a una mayor tasa de crecimiento del cabello y que este fármaco tenía potencial terapéutico para la alopecia androgenética. Por desgracia, no tenemos estudios clínicos en fase 2 o fase 3 que analicen tanto la eficacia como los efectos secundarios de RU58-841. Al ser un antiandrógeno no esteroideo, podríamos esperar que los efectos secundarios de RU58-841 fueran similares a los de otros antiandrógenos no esteroideos. Es posible que el efecto de RU58-841 no se limite al área de aplicación y que de esta forma afecte a los niveles de andrógenos en sangre. Aunque con la evidencia que tenemos a mano, esto parece poco probable. Evidentemente necesitamos más estudios, sobre todo necesitamos estudios clínicos en fase 2 y fase 3 que analicen tanto la eficacia como la seguridad del uso de RU para tratar la alopecia androgenética. Y aunque este fármaco podría ser eficaz para tratar la alopecia androgenética, hay que destacar que la evidencia que tenemos es escasa, que la mayoría de estudios han sido realizados en animales y que además casi todos estos estudios son de finales de los años 90. En definitiva, no tenemos ni un solo estudio clínico en fase 2 o fase 3 que analice tanto la seguridad como los efectos a largo plazo de este fármaco en humanos, como si tenemos en el caso de finasteride, dutasteride y minoxidil. En este tercer caso, el paciente partía con una alopecia de grado 5A avanzando a un grado 7. Este paciente usó un tratamiento diario de 0,5 mg de dutasteride, 80 mg de RU58-841, 5 mg de minoxidil oral y minoxidil tópico al 5% y además usó el remarroller de 1,5 mm una vez por semana durante 8 meses. Este paciente, que tiene ahora 24 años, se rapaba la cabeza desde los 20 debido a su pérdida de pelo, un caso que él mismo daba por perdido debido a la velocidad a la que avanzaba su alopecia. Y es que, como vemos aquí, este paciente tenía una alopecia muy avanzada y tras estos 8 meses, el cambio que ha experimentado este paciente ha sido sencillamente brutal, un caso realmente increíble. Evidentemente, este paciente sigue teniendo una alopecia visible, pero si comparamos las imágenes del antes y el después, vemos como el cambio ha sido sencillamente brutal. Algo importante a tener en cuenta es que la combinación de minoxidil oral y minoxidil tópico no tiene sentido en la teoría y tampoco lo tiene en la práctica, al no existir ningún tipo de evidencia que sugiera que se puedan obtener mejores resultados al combinar ambos tratamientos que al usarlos por separado. Por otro lado, teniendo en cuenta la gravedad de los posibles efectos secundarios de minoxidil oral, lo recomendable sería dejar este compuesto y mantener el uso de minoxidil tópico. Minoxidil oral debería usarse solo en casos realmente excepcionales, donde ningún otro tratamiento funcione. Pero si este fuera tu caso y vas a usar minoxidil oral, debes realizarte electrocardiogramas de forma regular y que estos sean evaluados por un cardiólogo. Si quieres saber más al respecto de los efectos secundarios de minoxidil oral, tienes que ver este vídeo de aquí. Por lo que en el caso de este paciente, tras el primer año con el tratamiento, lo mejor sería mantener el uso de minoxidil tópico y dejar minoxidil oral. Además, también podría plantearse cambiar de utasteride por finasteride, con el objeto de reducir los posibles efectos secundarios de este tratamiento. Efectos que se presentan en un pequeño porcentaje de pacientes, pero que sin duda pueden ser más graves que en el uso de utasteride al ser una droga más potente. Algo curioso sobre esta mayor potencia de utasteride es que no necesariamente se traduce en una mayor eficacia contra la alopecia androgenética. Este es un tema que he explicado en detalle en el vídeo más exhaustivo realizado hasta la fecha, donde se compara la eficacia de finasteride y utasteride para la alopecia androgenética. Si todavía no lo has visto, te lo dejaré por aquí. Por otro lado, cuando digo que este paciente puede plantearse el cambio de tratamiento tras un año, es porque sabemos que con la mayoría de tratamientos que han demostrado ser efectivos, los mayores resultados se experimentan tras este primer año. A partir de este primer año se puede seguir regenerando pelo, solo que a un ritmo menor, de ahí que tenga más sentido esperar a que pase este primer año para cambiar el tratamiento. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo y de tu piel, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y por último, vamos a ver el caso de un paciente que partía con una alopecia de grado 5A y cruzó un miligramo de finasteride oral al día, menos chile al 5% dos veces al día, y una solución tópica de RU58841 durante tan solo dos meses. Empezó a finales de abril y ha decidido compartir su caso con sus resultados a 16 de junio. Como vemos aquí, la alopecia de este paciente estaba muy avanzada, un grado 5A que estaba avanzando a pasos agigantados. Sí que es cierto que parece que este paciente tenía bastantes más pelos muy utilizados que el paciente anterior en las zonas afectadas por la alopecia, pero aún así claramente partía con una alopecia muy avanzada. Y aquí tenemos el estado del paciente tras tan solo dos meses. Y vemos cómo el cambio que ha experimentado este paciente ha sido sencillamente espectacular. Evidentemente no ha cerrado por completo todas las zonas afectadas por la alopecia, pero cuando comparamos las imágenes del antes y el después, se hace difícil pensar que este cambio haya podido darse en tan solo dos meses. Claramente se trata de un hiperrespondedor al tratamiento, y sería realmente interesante saber si esta respuesta tan drástica puede deberse al uso de RU58841 o si simplemente este paciente responde de forma excepcional a finasteride y minoxidil. Como digo, lo realmente interesante de este caso es que realmente esta respuesta tan temprana al tratamiento podría deberse al uso de RU, porque como sugiere el estudio de 1997 realizado en macacos, la actividad más fuerte de este fármaco sería tras los primeros dos meses. Evidentemente esto es simplemente una suposición, y hay que reiterar que necesitamos que se realicen estudios en humanos. El problema que tiene este fármaco es su compleja formulación, que hace que sea muy difícil de fabricar de forma industrial. Y este seguramente es uno de los motivos principales por los que se dejaron de hacer estudios sobre este fármaco. Si la empresa farmacéutica no ve viable la comercialización del producto a gran escala pierde el incentivo de seguir estudiando el fármaco para que se apruebe su uso. Pero no todo son malas noticias, porque Quintor, otra empresa farmacéutica, está estudiando un fármaco tópico que podría suponer un antes y un después en la lucha para la alopecia androgénica. Si quieres saber de qué se trata tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este suscríbete al canal aquí.